Hoy Attachment te trae. Lo que te vamos a presentar parece una escena tomada de una película, pero créanme, es real. Se trata de la localidad de Crystal Beach que se sitúa frente al lago Fort Erie en Ontario. El extremo oriental de este lago da justo enfrente de Buffalo, la ciudad del norte del estado de Nueva York que ha sufrido la tormenta más devastadora de su historia, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hushel. El temporal de frío provocado por la tormenta Elliot sigue causando estragos en Estados Unidos y Canadá. Una prueba de las gélidas temperaturas a las que tienen que hacer frente es la escena de película de varias casas congeladas en la provincia canadiense de Ontario, como puedes ver en el siguiente video. A pesar de los avisos, en esa zona se han registrado vientos de más de 110 kilómetros por hora, fuertes precipitaciones y tormentas extremas. Esta combinación de factores ha provocado la congelación de las viviendas, lo que a su vez ha provocado cortes de electricidad. Otra de las preocupaciones son las consecuencias que pueden generar cuando el hielo se derrita. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. A pesar de que Elliot ya ha pasado y se ha producido un ligero repunte de las temperaturas, las autoridades mantienen la alerta porque otro frente frío ha llegado a la costa oeste con nieve y lluvias. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre estas casas que quedaron congeladas y que parecen tomadas de una película? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.